Esta mañana en la colonia Los Antibañes, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, sobre los cruces de la calle La Garita y Alfredo Pistache, un hombre de aproximadamente 27 años de edad, fue agredido de forma directa a balazos por varios sujetos que posteriormente huyeron del lugar. El masculino presentaba un impacto de arma de fuego a la altura del tórax. Se pidió el apoyo y la atención de paramédicos de Cruz Verde, mismos que al arribar al lugar corroboraron que el joven hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de la policía de Tlaquepaque y la policía del estado que arribaron al sitio acordonaron la zona para resguardar los indicios que probablemente quedaron en el sitio para integrar una carpeta de investigación. Familiares identificaron al fallecido como vecino del lugar. Será personal del Servicio Médico Forense quienes se encarguen de trasladar el cuerpo de esta persona fallecida a la morgue metropolitana. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Villarreal